A todos y a todas, de tijeras, cada uno, hasta un cortado, asesinamos listos. A todos y a todas, de tijeras, cada uno, hasta un cortado, asesinamos listos. A todos y a todas, de tijeras, cada uno, hasta un cortado, asesinamos listos. A todos y a todas, de tijeras, cada uno, hasta un cortado, asesinamos listos. A todos y a todas, de tijeras, cada uno, hasta un cortado, asesinamos listos. A todos y a todas, de tijeras, cada uno, hasta un cortado, asesinamos listos. No hay... 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 No hay...